¿Qué fue la iniciativa de Jalisco? Y también lo complementamos con un gran trabajo que hicimos también con la licenciada Yadira, quien es directora del Instituto de la Mujer. Entonces, pues excelente. Se les hizo llegar este compendio a todos los departamentos. Es un protocolo sobre hostigamiento sexual para todos los trabajadores del ayuntamiento, ya sean hombres como mujeres. Aunque te puedo decir que se da en mujeres. Me siento contenta porque ya hay algunas mujeres que han acudido conmigo, se han sentido en confianza. Y yo invito a todas, a todas las mujeres. También sucede con hombres, no te lo voy a negar. No vamos a ser distinto de sexos. Pero que para eso estamos, ¿no? Que hay un protocolo que tenemos que seguir. Que no se sientan que están solas. Esta persona que me contactó, yo no tenía el gusto. Sin embargo, la atendí con todo el gusto. Le di la confianza a no sentirse ella la culpable de haber ocasionado esto, ¿no? Sabemos que hay personas que tienen algún trauma, alguna enfermedad o que están pasando por situaciones difíciles. Pero bueno, no hay por qué venir a ofendernos, ni a tocarnos, ni a hostigarnos como mujeres, ¿no? Entonces, se acudió, la acompañé a presentar su denuncia. Lo hizo en el Instituto de la Mujer. Se platicó con esta persona. Y ya entonces ella acudió a Contraloría, que es el lugar donde se necesita presentar la denuncia. Y pues está haciendo una investigación, ¿no? Que no se sientan solas. Ya ha habido varios casos y ya se ha dado solución. Si es necesario, se va a decirle a esta persona, se le va a sancionar o se le va a despedir, como sea el caso. Porque pues esto no puede continuar, ¿no? Hay que apoyar a las mujeres y decirte que me siento muy contenta que ellas se hayan sentido con la confianza de venir. Invito también a toda la población, ¿no? A que no podemos permitir el hostigamiento, no podemos permitir el acoso. Y que siempre hay lugares donde podemos acudir y que en Sara Moreno van a tener a alguien en quien puedan confiarse. Mira, en mis redes sociales, Sara Moreno, Sara Morera, lo que pasa es que me hackearon mi cuenta, en Facebook, Sara Moreno Rami en Instagram. Pueden marcarme al 575-2222 y que las comuniquen con la regidora Sara Moreno. Si yo no estoy, inmediato me comunico. De eso no duden. Y pues estoy aquí, a sus órdenes, que no se nos olvide que estamos aquí porque ustedes votaron por nosotros y nos debemos a ustedes. Entonces estoy a sus órdenes para servirles aquí y que tengan excelente día. ¡Gracias!